¿Cuál fue el juego? ¿Les costó? ¿Cómo estuvo para hoy? Sí, la verdad estaba pesado, mucha lluvia. Por el momento siguió lloviendo, así que el pasto estaba alto y se volvió una cancha pesada. Pero bueno, por suerte pudo aguantar y se pudo disputar el partido, que es lo importante. Carlos, bueno, para pasar el trago amargo de la semana pasada y volver a ganar y con esta contundencia, con seguridad, ¿no? Sí, totalmente. Después de la derrota del Clásico, volver a nuestra casa, darle una herida a la gente, seguir por este camino que de local somos fuertes, somos importantes. Y la verdad que con un partido, como decís vos, que sólido, contundente, en los momentos que lo tuvimos que ir a buscar, hicimos el gol. Y la verdad que cuando tuvimos que sostenerlo, lo sostuvimos y hicimos un buen partido. ¿Sentían eso también, digo, no? Los partidos después de los Clásicos, así sea que ganes o pierdas también, ¿no? Es importante salir con esta actitud, sobre todo, bueno, en el caso de Banfield, que no le tocó ganar la semana anterior y hoy, bueno, ¿se sale con otra mentalidad a jugar estos partidos post-clásicos? Sí, seguramente, porque desde el inicio de este semestre, por ahí, no tenemos la regularidad con la que terminamos el torneo pasado y vamos en busca de eso. Creo que el local, salvo el partido de Boca, que hicimos un partido, pero no pudimos conseguir un resultado, nosotros somos fuertes del local y hay que seguir de esa manera. Y después, ahora, de visitante, tratar de mejorar en eso. Nos tocó salir y perder por detalles, salvo el clásico que también veníamos haciendo un partido parejo y después se terminó partiendo. Así que, volver a empezar, hoy era el primer paso del local, ganar, hacer un partido como este, Boca Repetit, sólido y la verdad que nos vamos contentos por volver a la victoria. ¿Se vio también atrás con los cambios, digo, con el ingreso de Renato como titular? ¿Se notó distinto? ¿Se notó algún cambio? No, creo que Corcho también es un gran jugador y lo veníamos haciendo muy bien. Renato es un jugador de experiencia, de recorrido, como por ahí lo tengo yo también y la verdad que es fácil acomodarnos porque tenemos varios partidos encima. Así que, es bueno que haya vuelto el club, es un jugador importante y es importante hoy, en el primer partido de él, haber ganado y haber hecho un partido sólido. ¿Siguen con la misma mentalidad, con el objetivo ese que se han planteado, digo, de pelear arriba, poder luchar por ingresar en alguna copa? Esa es la idea, tratar de estar entre los primeros 10 puestos y en los puestos de copa. Esto todavía es largo, hay que seguir esforzándonos, trabajando día a día y seguir por este camino de local haciéndose fuerte y después de visitante mejorar en eso, en los detalles para poder traer puntos también de visitante. ¿Sintieron el apoyo de la gente? Sí, seguramente, después de un clásico, de una derrota, la verdad que era importante para nosotros y para la gente dar una alegría y ganar nuestra casa y por suerte se lo pudimos dar.